La furuca me ha enviado el batatao La furuca me ha enviado el batatao Kimi a kyanse kufuruka mwana myo 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 Kimi a kyanse kufuruka mwana mwana myo Nafuruka habia ambireba mamao Kimi a kiosai kufuruka muana miyo 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 Kimi a kiosai kua muana miyo Yo, 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 yo va, mamba ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigetinka yepo ni, amigetinka yepo Papujizaku nena nana kine, papujizaku nena Papujizaku nena nana mama, papujizaku nena Papujizami yebe kine, papujizami yebe Papujizami yebe mama, papujizami yebe Papujizamu era mama, mamala yo yo Papujizami yebe mama, papujizami yebe Amigetinka yepo ni, amigetinka yepo Amigetinka yepo ni, amigetinka yepo Papujizaku nena nana kine, papujizaku nena Papujizaku nena nana mama, papujizaku nena Papujizami yebe kine, papujizami yebe Papujizami yebe mama, papujizami yebe ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal